La caída de un árbol en la comarca laberinto del municipio de Matigua causa graves daños en dos viviendas debido a la lluvia y los fuertes vientos. A las doce y media de la noche cayó el árbol. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue? Sí, nosotros estábamos dormidos y ese palo fue de repente que lo cayó encima. Nosotros cuando vimos fue el sonido, cuando percatamos lo teníamos el palo encima. ¿No hubo pérdida a mano? No, no, solo el material, el madera. Trabajadores de la alcaldía de Matigua, a través de su alcalde, se hicieron presentes en la vivienda, apoyando a las familias, retirando las ramas del árbol, al igual que evaluar los daños. Haciendo una visita en esta zona, donde tenemos incidencias que se dieron la noche de ayer, donde lamentablemente pasó un tornado por esta zona y fueron afectadas dos viviendas con daños parciales sobre lo que es el techo y la infraestructura. Pero sí, aquí estamos presentes como gobierno municipal, visitando a esta familia para siempre darle nuestra mano, nuestro cariño, como gobierno municipal, para darles ese apoyo que nos da nuestro buen gobierno, el comandante Daniela Compañía Rosario. Y aquí estamos haciendo presencia. Desde Matiguaz, en Crónica TN8, les informó Jorge Centeno.